Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueños, cansados, pegados en plena calle, parecemos todos recién casados, cuando todos los amigos se han largado, cansados. Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos, sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos, completamente enamorados, como borracho yo no sé de qué. Y entre la sombra de los árboles, nos detestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Compenetrados, estamos enamorados, cargados de tanta risa, con la luna resbalando por la espalda, tú te pones mi camisa y yo tu falda. Y entre la sombra de los árboles, nos detestimos para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Estamos enamorados, estamos enamorados. Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos, Porque esto que me pasa contigo, no me paso con ninguna mujer. Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos. Pero que tú, pero que tú, tú me tienes loco y no sé lo que hacer, y a mí me pasa lo mismo. Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos, sintiendo morbo por primera vez, Y por primera vez, amándonos de tu dos piel a pie. Que te llevo en la sangre, ¿sabes? ¿Otra vez? Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos. Vida, yo sé el punto débil de tu cuerpo, por eso vuelvo una y otra vez. Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos. Suavecito, despacito, camarale, 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 cabeza de mujer. Completamente enamorados, alucinando con vosotros dos. Y entre las sombras de los árboles, nos desvistimos para amarnos bien.